Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el informe diario para el día lunes 29 de noviembre de 2021. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.12.83, 1.28, 1.12.83 con una tendencia bajista de gráfico de 4 horas, pero levantando posiciones ahora la moneda única con objetivos muy cercanos al primer 1.12.90, luego 1.13.25 los máximos del día hasta el momento y 1.13.70, en verdad fueron los máximos del día viernes, que llegó a 1.13.25 la moneda única con soportes en 1.12.25 y 1.11.85 los mínimos del año que alcanzó el día 24 de noviembre con una línea de tendencia bajista que vulneró en dirección alcista este día viernes, con un FIBO que nos marca que el último movimiento a la baja del par tiene, por encima del nivel actual, un 23.6% muy cercano y un 38.2% en 1.13.55. Los indicadores con señales mixtas, el momento estocástico o momento de reseguida al alza, estocástico a la baja, pero sin cambiar la dinámica bajista del par. En cuanto a la libra esterlina cotiza 1.33.51 ante el dólar, una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con algunos indicios de recuperación para la moneda británica con objetivos ahora en 1.34.15, lejano a nivel actual, luego 1.34.70 y 1.35.10. A la baja 1.33.10 y 1.32.70 con una línea de tendencia que ha sido vulnerada en dirección alcista en las últimas horas del viernes y que ahora le da vía libre a la moneda británica para seguir creciendo con un 38.2% de la baja anterior en 1.33.65, nivel que puede buscar próximamente los indicadores con señales alcistas, en todos los casos anticipan ganancias adicionales para la libra esterlina. El dólar lleno en tanto, muy volátil, 1.13.31 en estos momentos es una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico de 4 horas, pero habrá un doble suelo en esta temporalidad y puede que lo haya, es decir, supera la zona de 1.13.90 lejana todavía del nivel actual, para lo cual también tiene que superar antes, 1.13.60 en cuyo caso 1.14.25 será el primer objetivo alcista. La baja 1.12.95, 1.12.70, 1.12.45 con indicadores que presentan señales bajistas en todos los casos, promoviendo una caída adicional del par, pero insisto, con este doble suelo que tiene bastante promisorio a favor del dólar. En cuanto al dólar canadiense cotiza 1.27.40, ante el dólar y una tendencia que se mantiene alcista, en el gráfico de 4 horas dejó un gap del precio en la zona de 1.27.85, lejana del nivel actual y con un primer objetivo en 1.27.70, anterior y posterior en 1.28. A la baja 1.27.10, 1.26.75, 1.26.35 con indicadores que comienzan a apuntar a la baja, promoviendo una recuperación del LUNI, un LUNI muy castigado en las últimas sesiones, que llegó justamente a un máximo, el par mínimo a la moneda canadiense que no alcanzaba desde el día 22 de septiembre. En cuanto al dólar peso mexicano cotiza 21.82, tendencia alcista, de gráfico de 4 horas con una línea de tendencia que enmarca este movimiento y con un triángulo de continuación de tendencia con objetivos en 21.97 y 22.14, los máximos del día viernes. A la baja 21.60, 21.35 con indicadores que presentan señales alcistas, en todos los casos promoviendo una ganancia adicional para el dólar ante el peso durante las próximas sesiones. El dólar, en el tanto, cotiza 0.71.50 ante el dólar y una tendencia bajista, de gráfico de 4 horas con soportes en 0.71.05 y 0.70.75 al alza 0.71.65, cercano a nivel actual y primera línea de tendencia, luego 0.72.10, y los indicadores que salen de la zona de sol de venta, este man que ha venido en el estado el día viernes, con un momento que también pierde velocidad bajista y comienza a apuntar ligeramente al alza. En cuanto a los pales cruzados, el euro-yen 127.94, tendencia bajista, el gráfico de 4 horas que se acelera en estas primeras horas del lunes, con una corta línea de tendencia que le da marco a este movimiento, con soportes en 127.40 y 127 yenes por euro. Al alza 128.55, 129.05 y 129.55, con indicadores que presentan señales bajistas en todos los casos, promoviendo una nueva caída del euro ante el yen durante las próximas horas. El par libras-terlina yen, por su parte, cotiza 151.36, tendencia bajista, de gráfico de 4 horas, con una velocidad muy marcada en estas últimas velas, con soportes en 151.05 y 150.70 al alza, 151.90 y 152.35, con indicadores que presentan señales bajistas, pero con momentos justamente perdiendo velocidad respecto a las últimas, las primeras velas de viernes, y con un RCI que sale de la zona de sobreventa extrema para entrar en zona de trading, esto cástico con una fuerte señal alcista. Las materias primas, el petróleo, hablamos de los futuros de West Texas, cotiza a 71 dólares con 43 centavos, tendencia bajista, de gráfico de 4 horas, con soportes en 69.20 y 67.15. Al alza 73.20, 73.05, los indicadores con señales claramente bajistas, pero también con una sobreventa que invita más a comprar que vender, para las próximas horas, sobre todo al quiebre de 73.20. Finalmente, la onza de oro cotiza 1.798 dólares con 27 centavos, una tendencia que lentamente va dando forma a un alza de la materia prima con objetivos en 1.812, 1.820, 1.826 dólares, a la baja 1.788 y 1.777 dólares los mínimos del día 24 de noviembre. En todos los casos, los indicadores promueven señales alcistas de corto plazo para este lunes, lo cual genera una expectativa de alza del metal precioso durante las próximas sesiones. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, buen inicio de semana, nos vemos mañana martes. Gracias. 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 Gracias.